Ok, hay que pisar bien Voy a apagar la cámara Porque aquí no quieres que esté grabando Cuidado David Cuidado David Cuidado, suerte David, suerte primero Hay que tener cuidado cuando bajan Porque ustedes pueden agarrarlos Nuestro pato Písela ahí Písela ahí Vamos por acá Mami No Chico Siiii ¡Datele a la talón! ¡Datele! No 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 Sí No 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 Gracias.